hola piscis les habla su amiga isabel ridó traigo esta tirada especial de san valentín con tres preguntas que vamos a responder en esta ocasión la primera es es amor o esa amistad la segunda es voy a recibir una declaración amorosa en este san valentín y la tercera volverá mi ex de esta manera abarcamos el presente pasado y futuro de una relación amorosa para esta tira especial de san valentín además de tu horóscopo piscis vamos a utilizar el 8 en el fairy tale el destino sagrado el oráculo de gaya y obviamente las respuestas de los ángeles así que vamos a comenzar con esta tirada con la primera pregunta de si es amor o es amistad a pesar de la carta de la moralidad vas a estar muy estricta en cuestiones de elección de pareja piscis y te sale la carta de vidas pasadas de alguna manera sigues clavado o clavada con una relación del pasado te sale la carta de apego al pasado pues aquí sin duda me sigue refiriendo ese amor del pasado que no has podido olvidar y eso pues es básicamente porque esta persona no te dejó concluir el ciclo de esta relación amorosa te dio pocas explicaciones o quizá no te dio ninguna explicación eso básicamente lo hacen las personas narcisistas de irse sin dar respuestas para provocarte una herida y de esta manera sigues en la mente de ese narcisista para después de algunos años que pueden ser dos tres cuatro cinco seis siete regresar a tu vida y si y seguir destruyéndola así que aguas si sigues pensando en una persona narcisista que te maltrató en el pasado y quieres que esta persona vuelva vamos con el destino sagrado como conclusión para esta tirada y te sale la carta de la simplicidad aquí vemos una simple plumita cayendo básicamente hacia el vacío pero es muy ligerita eso quiere decir que va a tomar su tiempo para llegar al suelo de manera suavemente así es la caída en este amor darse cuenta de estar enamorado o está enamorada cae dulcemente pero pues depende mucho de quien nos enamoramos el mensaje de fairy tale para ti para que nos dé un poco más de información con respecto a este tema te sale la carta del zorro es una persona básicamente que tiene dos caras muy lista o muy listo muy seductor o seductora pero definitivamente no es una persona de fiar es la persona que viene a intentar conquistarte te sale la carta del sol renace o intenta renacer este amor y te sale la carta del árbol posibilidad de que esta relación amorosa si es que no te das cuenta de que no te conviene pues dure bastante tiempo simplemente por el temor a la soledad el mensaje de gaia te sale la carta de del árbol de la flama nos habla del inicio de algo nuevo aquí claramente nos dice que no es el amor del pasado que estás esperando aunque ahorita vamos a ser atirada del ex pero de momento nos refiere que aquí viene un nuevo amor y con esta carta de la simplicidad de caer suavecito básicamente nos dice que esta persona llega a tu vida intempestivamente para este san valentín integrarse a su vida quizás de alguna manera ya la conocías esta persona fue tu amigo o fue tu amiga iba a intentar conquistarte pero definitivamente no es una persona de fiar eso sí te va a ayudar a que no estés sola o solo en este san valentín y que estés bastante entretenido entretenido pero al final te vas a dar cuenta que no no cabe en tu visión de vida tú eres una persona con normas eres una persona espiritual eres una persona que pues no vas a caer en bajas pasiones ni en una relación muy casual o en una relación que sea riesgosa para ti entonces pues básicamente aquí no hay mucha combinación con estas con esta persona que aparece en tu vida piscis bien vamos con la siguiente tirada y pues básicamente la siguiente tirada te dice y te pregunta si vas a recibir una declaración amorosa en este san valentín vamos a ver si vas a recibir una declaración amorosa en este san valentín entonces ahora la carta del silencio la carta del avance y la carta del rebelde aquí vemos personalidades totalmente diferentes a pesar de que esa persona que te interesa quizás vaya a quedar en silencio o quiera mostrar sus detalles o su expresión de manera pues mucho más más silente mucho más poco percibida tú eres una persona apasionada totalmente que dice sus sentimientos eres una persona aventurera eres una persona que quiere disfrutar el amor y la otra persona es totalmente diferente de ti el mensaje del destino sagrado te sabe la carta de la libertad esa libertad que todos ansiamos tener algunas veces cuando tenemos relaciones de larga duración y que ya nos cansamos el mensaje de fairy tale te sale la carta de las nubes el barco y la tumba viene de regreso a una persona del pasado así que la respuesta de si viene o no viene un amor del pasado la respuesta es sí sí viene pero son totalmente diferentes son como el agua y el aceite y te sale la carta del océano eterno del amor nos habla de curación, creatividad y fertilidad tal parece que tú le vas a perdonar todo esta persona del pasado y vas a querer darle una oportunidad con esta carta del avance y el rebelde pues básicamente más que tú recibir una declaración amorosa tú vas a hacer esa declaración amorosa ya no quieres estar solo o sola y pues si es lo que sientes en tu corazón pues hazlo definitivamente vamos a ver el mensaje de los ángeles en cuanto a si te debes o no declarar dice que viene el éxito para ti amoroso que reconsideres antes de declararte pero que definitivamente si hay posibilidad de un romance quizás hay maneras más sutiles de declarar el amor sin decir expresivamente te quiero o no te quiero y con temor de ser rechazado quizás lo mejor sería iniciar agarrando la mano de esa persona dándole un regalo, dándole un beso en la mejilla y viendo cómo responde esta persona si sientes correspondencia entonces puedes avanzar a una declaración amorosa para que de esta manera no te frustres si sientes que puedes ser rechazado o rechazada primero hay que tentar las aguas pero así definitivamente un amor del pasado regresa a tu vida algunos piscis van a estar felices por esta situación otros definitivamente alucinan a su ex vamos a sacar las iniciales de la persona que está pensando en ti en este momento te sale la letra O, mucha O así que alguien con O está pensando en ti fuertemente aquí pudiéramos decir Pedro y también podemos decir Pablo Pedro, Paola, Pico, Polet, Pilar Paolo y por acá con las dos O podemos decir Oscar Osnaya Osequiel Omar o Dalis y con la E podemos hablar de Esteban Elizabeth Elsa Esther Ernesto Evaristo Eder Ever y finalmente vamos con la tirada del horóscopo para nuestros amigos y amigas de Pisces te sale la carta de la abundancia muy buena señal de que viene para ti no solo el amor sino también el éxito en la parte laboral y uy para viene la carta del florecimiento ahora sí que aquí nos habla de abundancia abundancia y abundancia como si fuera un chorro de agua que nunca va a parar y el amor muy bonita carta para ti Pisces para este San Valentín aquí te garantizan las cartas de que viene para ti un amor puro sincero que lo vas a disfrutar mucho va a haber abundancia gracias a este amor y esta felicidad y vamos a ver qué es lo que te dicen los ángeles con respecto a este amor dice que esperes un poquitito quizás te ven un poquito desesperados los ángeles y dice que es necesario que creas que creas en la otra persona antes de comenzar una relación amorosa porque si tienes dudas pues es muy probable que tienda al fracaso pero yo aquí veo básicamente una relación amorosa un hombre y una mujer y el contrato amoroso la posibilidad de irte a vivir con esta persona o quizás un poquito más un compromiso así que Pisces con esta tirada voy a decirte a tu horóscopo y pues aunque a ti te gusta que reine la calma a tu alrededor Pisces esta semana a tu horizonte encontrarás un nubarrón no te preocupes va a pasar como una tormenta de verano en el trabajo puede surgir mucha discusión con un colega tendrás muchas ganas de ponerle en su sitio pero no es la mejor opción opta por no complicar el tema pasa de puntillas sobre la disputa e intenta mantener una buena relación laboral al fin y al cabo nadie te dice que seas amiga o que seas amigo de esa persona en el amor en cambio estás en un excelente momento romántico Pisces tanto por lo que tú sientes como por lo que sientes hacia tu pareja disfruta junto a tu chico o junto a tu chica dedícale tiempo y sorpréndele con algo que no tiene que ser necesariamente costoso lo sencillo es siempre lo más auténtico viene para tu vida la abundancia así que aprovecha para hacer buenos proyectos y para conquistar a la persona que llena tu corazón eso es todo amigos y amigas espero que les haya gustado la tirada no olviden suscribirse a mi canal darle a la campanita para recibir notificaciones y si te gustó esta evidencia que está muy bonita dame like gracias hasta pronto gracias 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 gracias